Digo, vamos con Marguerite Jursenag, Memorias de Adriano, gran novela, si sois amantes de la novela histórica, yo creo que os va a encantar. Sí, sí. Tengo un drama con esta novela, bueno, un drama muy tonto, y es que en uno de los traslados llevaba mis libros en bolsas, adquiramos una furgoneta en Furgocard con un amigo y tal, que yo no conducía, y tenía la furgoneta llena con bolsas. Y cuando me fui a mi nuevo sitio, subo arriba, cuento, una, dos, tres, cuatro, y digo, falta una, falta una. Me bajé corriendo porque, y además pensé, nadie va a robar una bolsa de libros, me la robaron. Y ahí tenía dos piezas fundamentales, que eran Memorias de Adriano, en francés, que yo me lo leí en francés, y el diario de Adán y Eva de Mark Twain, en una edición francesa muy rara, y lo perdí también. Pues tienes que recuperarlo, Ramón, que está en edición de bolsillo a ocho euros. Sí, sí. La edición que yo he traído es una edición que yo compré hace veinticinco años y me costó seiscientas noventa pasetas. Es muy gracioso ver los libros de antaño cuando ves el precio apuntado en lapicero de ciento veintisiete pesetas. Sí, sí, esta ya va como una pegatina amarillando, sí. Sí, señor. Buque de oro, seiscientas noventa pesetas. Porque yo me lo leí hace veinticinco años, y me lo leí, me pareció un buen libro, pero no llamó mucho mi atención y realmente me causó una impresión importante. Pero hace unos meses leí una reseña de este libro hecha por un escritor que me gusta mucho y que le había fascinado y que le fascinó siempre esta novela y volví a releerla, ¿no? Hacer un poco este ejercicio de releer una lectura de hace un montón de años para ver si mi evolución como lector hacía que esta lectura fuera más interesante. Y me ha deslumbrado, me han deslumbrado. He descubierto cosas que en esa primera lectura ni siquiera vi ni olfateé y me ha impresionado. ¿Cuenta? Sí que de verdad creo que es una de las mejores novelas históricas que se han escrito. Independientemente de que le interese Adriano, el emperador romano o no, es de una belleza esta obra impresionante. Como hablábamos antes de empezar, Marguerite Jules Senaure era prácticamente un genio. Sí. Prácticamente un genio. Era una niña de madre belga y padre francés. La madre murió de fiebres posparto y ella no conoce a su madre. Su padre ya tenía 50 años cuando ella nació. Era un intelectual y un hombre adinerado, noble adinerado. Y le dio una educación extraordinaria. No la llevó a un colegio normal. La educó él en casa contratando los mejores profesores. Era una niña que a los 10 años hablaba latín y escribía perfectamente latín. A los 12 hablaba y escribía. A los 10. Eso es como Gala. Gala también. Antonio Gala muy jovencito. Ella hablaba en latín y griego y lo escribía. Que su padre los dominaba también. A los 12 años ya hablaba y leía griego clásico. Leía cosas a los 8 o 9 años que catedráticos de literatura actuales no han leído nunca. O sea, era una niña a prodigio. Con una educación extraordinaria, sobre todo en humanidades. Ella tenía el alma griega. A ella le fascinó la cultura clásica, sobre todo la greco-romana. Y descubrió en Flaubert un día, que os lo he comentado antes en la calle, una frase que es lo que la determinó a escribir este libro. Libro que tardó 30 años en escribir. ¿Todo? 30 años. Empezó a escribirlo a los 20. Lo acababa, lo rompía, lo tiraba. Un montón de veces lo rompió y lo tiró. Hasta que le satisfizo una edición definitiva que publicó en el año 51. Desde 1920 a 1951 estuvo escribiendo este libro. Y la última edición, que le pareció ya lo suficientemente buena, pues ya la publicó. Las frases de Flaubert, que ella leyó en unas cartas de Flaubert, que decía Cuando los dioses, refiriéndose a Roma, la Roma clásica, Cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. Ese periodo en concreto en que los dioses griegos ya perdieron influencia sobre los griegos y Cristo aún no había llegado, es un periodo de unos 200, 280 años, en los que ella consideró, Flaubert consideraba, que el hombre estuvo solo. Ese instante en concreto de la cultura griega es el que le interesaba a Marguerite Jusenard. ¡Qué buen ojo para atinar e irse a ese momento! Claro, porque dijo, el hombre en ese momento estaba solo, lo habían dejado solo los dioses, perdió los que tenía y aún no habían llegado los nuevos, estaba solo, pero estaba conectado con el resto del mundo. Y eligió la figura de Adriano para hablar de este periodo en concreto. Y se inventó el personaje de Adriano. Adriano es un emperador real. Incluso muchos historiadores, el Adriano que conocen y el Adriano que respetan, es el Adriano de Marguerite Jusenard y no el Adriano histórico. Es una novela documentadísima, era una obsesiva de la documentación, por lo tanto está muy bien documentado, pero ella lo recrea a su manera. Y yo creo que pone mucho de ella en ese Adriano. Una pincelada histórica para saber quién era Adriano. Como sabrán los oyentes, la civilización romana se extendió 1.200 años. Por lo menos la de Occidente. La de Oriente tardó 1.000 años más en extinguirse, Constantinople, Bizancio. Pero la romana occidental duró unos 1.200 años. Se dice pronto. Dividido en tres grandes periodos. Una monarquía, una república y un imperio. En la monarquía hubieron siete reyes, cuatro latinos y tres etruscos. Siempre se estaban peleando entre ellos. Un montón de guerras civiles y decidieron implantar la república. Implantaron la república durante cientos de años y al final, cansados de la república, querían que mandara uno solo. Y todos conocemos a Julio César. Julio César fue un dictador perpetuo. Declararon a Julio César dictador perpetuo. Necesitaban que una sola persona reorganizara el país. Y ya a partir de Julio César, que fue asesinado, Augusto fue el primer emperador. Esa es una frase de Joaquín Ayola. Siempre dice que mande uno, aunque sea mal, pero que mande uno. Pero ahí se retira la empresa. Y ahora nos vendría de maravilla. Después de 500 años de república, los romanos pensaron que hacía falta que mandara uno. Con apoyo del Senado, secundado por el Senado, pero que mandara uno. Entonces empezó toda la época del imperio. Y Adriano fue uno de los emperadores de la didastía Antonina, que eran unos emperadores que se caracterizaban por adoptar hijos a los que dejaban luego el imperio. Entonces ellos tenían hijos naturales en los que no confiaban, adoptaban un hijo que creían que reunía las características de emperador y en ese se apoyaban. Entonces Adriano fue emperador después de Trajano, el gran general. Era primo de Trajano y Trajano consideró que era la persona adecuada. Bueno, eso parece porque nadie sabe qué dijo Trajano en su lecho de muerte. La mujer de Trajano, que era muy amiga de Adriano, dijo que Trajano le dijo en un último suspiro que el emperador debía ser Adriano. Se fiaron y entonces nombraron a Adriano. Si era el último suspiro dijo, Adriano no. Pero dice no. Ella era una gran amiga de Adriano, una mujer muy influyente, muy inteligente. Y dijo que Trajano en el último suspiro dijo que Adriano debía ser un sucesivo. Eso que le comina. Entonces Adriano recogió el imperio romano en su momento de máximo esplendor. Trajano había impulsado las fronteras a tope y Adriano cambió la política. Dejó de conquistar y empezó a defender lo conquistado. Entonces amuralló el imperio y defendió el imperio desde dentro y ya no quiso conquistar más. Si alguien intentaba salirse de Roma o invadir Roma, evidentemente actuaba porque era un militar también, fue general, pero no amplió más el imperio. Y es un emperador interesantísimo. Un hombre sabio, un hombre culto. Mejoró muchísimo la administración del imperio. Era implacable con la corrupción. Y hoy recuerdo yo una frase en mi articulillo, perdón, que me la contó un postequillo comiendo este verano y tal. Y me dijo, Trajano consideraba que si tenías que pagar más del 10% de tus ingresos en impuestos, se colapsaba la economía. Y dices, qué pena, en fin. De hecho, Adriano bajó impuestos, potenció la clase media y le aumentó el sueldo al ejército. Sí. Porque tenía que tener el ejército a su favor y tal. Pero bueno, fue un hombre muy influido por el mundo griego. Él era discípulo de Epícteto. Era un estoico, filosóficamente era un estoico. De hecho, delegó en su nieto Marco Aurelio, que fue uno de los principales filósofos estoicos. Marco Aurelio, que era nieto adoptivo de Adriano. Adriano tuvo un hijo adoptivo, Antonino Pío, y obligó a Antonino Pío a que adoptara a su vez a Marco Aurelio. Por lo tanto, Marco Aurelio era nieto adoptivo de Adriano. ¿Y cómo nos cuenta la historia de Adriano Marguerite? Pues se inventa una especie de falsas memorias. Adriano en realidad escribió unas memorias, pero no han pasado a la historia. Los historiadores del momento sí que recogen que Adriano escribió unas memorias al final de su vida, pero no se han encontrado. Nunca se ha encontrado ese documento. Entonces, Marguerite Jürsenal se inventa estas falsas memorias. Además, que era un recurso original en su momento, le inventas unas falsas memorias. Y además, ¿cómo lo hizo? Porque no escribió unas memorias al uso, ficticias, sino que escribió una larguísima carta de 300 páginas, divididas en seis capítulos, que es lo que es este libro. Este libro no es una novela, es una carta que Adriano escribe a Marco Aurelio, cuando Marco Aurelio tenía 17 años, contándole su vida. Entonces, empieza desde sus orígenes sevillanos, porque tanto Trajano como Adriano eran de Sevilla, de la antigua Hispalis. Hispalis. Y vienen de allí, son dos emperadores de origen hispano, ¿no? Y aunque de jóvenes se educaron en Roma y tal, pero bueno, son de origen hispano. Y narra su vida desde sus orígenes en Hispalis hasta su muerte, muchos años después, en Roma. Y no solo es la narración histórica de su vida, sino que está cuajada de reflexiones interesantísimas. Marco Aurelio era un sabio, Marguerite también. Está llena de... Y a mí que me importa Adriano, y a mí que me importa el alto imperio romano, pero está acojado a reflexiones utilísimas hoy en día. Te habla del amor, te habla de la justicia, te habla de la libertad, te habla de todo lo que te puedas imaginar. Habla de la clase media, de la política, de la guerra, de la muerte. Interesantísimo. Aprendes mucha historia, porque está documentadísimo. Ya he dicho que Yurzenab era una obsesa de la documentación. Aprendes muchísima historia, te hace pensar muchísimo, porque los temas sobre los que Adriano habla son temas fundamentales, que forman parte de la estructura básica del ser humano. Son interesantísimos, lo leas cuando lo leas. Yo creo que es un libro que me impactó, que no me lo esperaba, que me cautivó, que me emocionó, y no me lo esperaba. Y además empecé a leerlo en el segundo o tercero de facultad. Claro, es una carta, no hay acción, pero a pesar de que no hay acción, hay una tensión dramática que consigue Yurzenab mantener a base de ideas. Y es un libro interesantísimo desde todos los puntos de vista. Histórico, sociológico, filosófico, político, militar. Recordemos que Adriano, aunque no fue un gran emperador guerrero, sí que en su juventud batalló lo suyo, sobre todo en Asia Menor. Participó en numerosísimas batallas a lado de Trajano. Por lo tanto, era un militar que conocía la guerra. Y por lo tanto, quiso evitarla y mantener el máximo tiempo posible la paz en Roma. De hecho, se considera su reinado como el reinado más esplendoroso. Habla también de su relación, todos sabemos que en el mundo greco-latino, los hombres maduros solían tener relaciones eróticas con jóvenes. Él tuvo una relación erótica con Antino, un joven griego bellísimo, que murió ahogado en el Nilo, al que le dedicó monedas, ciudades, estatus, y casi lo divinizó. Entonces, es muy humano. Tú crees que vas a oír la voz de un emperador casi dios. Sí, de un tipo que está por arriba. Y lo que estás oyendo es la voz de un hombre que se enamora, que sufre, que tiene dolores, que tiene envidias, que tiene arranques de cólera, que tiene arranques de ternura. Es un Adriano humanísimo, humanísimo. Me preguntan si es muy difícil de leer. Yo creo que no, nada difícil de leer. No, se lee muy bien, se lee muy bien, es muy recomendable. Está escrito extraordinariamente bien, porque ella dominaba, además de cinco o seis lenguas contemporáneas, dominaba, como he dicho, el latín, el griego, conocía perfectamente la cultura greco-latina, y tiene la gran capacidad de divulgar. Se lee muy, muy bien. Con un lenguaje poético, pero entendible. Las reflexiones se pueden seguir perfectamente, porque no usa jerga científica, jerga filosófica de ningún tipo. Yo leí con 19, 20 años, que tampoco es que yo fuese un tío tan igual. No es un pasatiempo, pero es una lectura de una riqueza impresionante. De hecho, estoy leyendo ahora lo último del Roy. Tengo luego el ensayo este de las cruzadas que han sacado, y me está apeteciendo, me voy a volver a releerme. ¿Qué era lo último del Roy? Esta tormenta. Ah, vale, sí. Que es una chaladura que no me atrevo a recomendar. Es una chaladura, chaladura. El Roy ya se ha vuelto muy re loco. A mí me gusta, pero se ha vuelto muy loco. Pues entonces me lo leo. Yo no me atrevo a recomendarlo. Esperaros a la gallera. Ahora Silvia nos va a leer, para acabar, un fragmento, no de la novela, sino de un apéndice de la novela. Recordemos que esta novela, la traducción de Dasa, es de Julio Cortaza. Porque claro, estamos hablando de un genio como Adriano, contado por un genio como Jürgen Auer y traducido por un genio como Cortaza. Es un libro extraordinario. Es que es un 100%, vamos, es un pleno al 15. Pues el libro en esta edición lo acompaña un cuaderno de notas que Marguerite iba tomando sobre puntos fundamentales de la novela. Es interesantísimo leerlo porque te aclara muchas cosas de la novela. Iba a leer un fragmentito que hace referencia a el tipo de cosas que a ella le interesan de un hombre antiguo, de un hombre que murió en el 180 después de Cristo, murió Adriano. ¿Qué punto de conexión podemos tener nosotros con un hombre del año 180? Y ella lo cuenta en este fragmentito. Deshacerse de las sombras que se llevan con uno mismo. Impedir que el vaho de un aliento empañe la superficie del espejo. Atender solo a lo más duradero, a lo más esencial que hay en nosotros. En las emociones de los sentidos o en las operaciones del espíritu. Como puntos de contacto con esos hombres que, como nosotros, comieron aceitunas, bebieron vino, se embadurnaron los dedos con miel, lucharon contra el viento despiadado y la lluvia enceguecedora y buscaron en verano la sombra de un plátano. Y gozaron, pensaron, envejecieron y murieron. Porque ella piensa en el fondo, la estructura última del ser humano es eterna. A mí me ha llegado lo del vino y las aceitunas, don Joaquín. Yo tengo una envidia sana por la gente culta y estoy embelesado hoy en dos. Yo quiero aceitunas de estas para el 17 de octubre. Que ya me lo ha puesto tu hijo en lo que he pedido. He pedido aceitunas de las molonas y de las buenas. Extraordinario, Bruno. Un placer escucharte hablar de memorias de Adriano. Te recomiendo que la vuelvas a leer. Sí, luego relele cuando acabe lo de las cruzadas. Primero lo de las cruzadas y me lanzaré aquí.